Vamos a ver netamente el trabajo en Word, si mejoró un poquito, lo ideal es hacer este trabajo, es reiniciar la computadora y probar el equipo como corresponde, pero como el tiempo es tirano, como lo decimos con el tema de las clases, que son dos horas pero se nos van volando, lo que me gustaría probar con el Word es, entonces si tenés, que lo copies nuevamente, la clase que trabajamos, la que tenía un zumbido bastante importante, ¿te acordás cuál era esa clase y cuál era el trabajo práctico que habíamos desarrollado en esa clase? Como para probarla acá y... Creo que era la primera, la de las herramientas, la pasada no, la anterior. Sí, exacto, ¿lo tenés acá la fotocopia? Sí, creo que sí que tengo la fotocopia. A ver, yo como para probar Word, a ver cómo va quedando y cómo, si se da un poquito más de resultado y demás, ¿sí? Pero el primero, el primero. Porque esa clase estuvo muy buena, pero con el sonido del micrófono quedó no satisfactoria, digamos. Ah, esta era la que te dejé, porque yo ya me las... Ah, se ve yo. Me las están. Perfecto. La primera, primera... ¿Cuántos prácticos ya vamos metiendo? 4, 4, 8 vamos haciendo. Bien, perfecto. Este era la primera. Esa sería... ¿Y ese documento lo tenés sin editar? Sí, tengo... ¿Ese mismo documento sin editar? Bueno, a ver... Ah, no, este era el primero que no habíamos copiado sin editar, ¿te acordás? Sí. Había sido el primero. ¿Y lo tenés editado entonces? Editado lo tenés. Por eso vamos a hacer el procedimiento inverso. ¿Cómo vamos a hacer un documento editado para dejarlo netamente, básicamente? Este lo podemos cerrar. Lo guardo, porque no lo hacé si lo alcancé a guardar. Bueno, fíjate. Guardar como... Trabajo práctico número 2 editado. Ponerle A por todo. Y cerrar. Abrir. Sí. Y... No, pero otra vez me sale la carpeta 2. Yo no quiero la carpeta 2. No, yo lo voy a tener que cerrar. Porque cerrando lo no me lo pude hacer. Control escape. Por... A ver, ¿cuál era? No, porque si no me abría la carpeta acá. Bueno. Abrir. Ejercicio de uso de herramientas. Si no me equivoco era este. Bueno. Porque el primero que hicimos. A ver. Y ya lo tenías editado. Bueno, fíjate que... Sí, un poquito lento, ¿no? No, este no es. Este es de la imagen. Pero este era el primero que hicimos. Estos eran los, digamos, ejercicios más que prácticos. Cuando yo llegué a la parte de ejercicios... Claro, vos querés el práctico. Yo quiero el práctico. No, pero lo tengo que tener acá. Este, a ver. Edita. No, el teatro tengo. Y el teatro ya está editado. Ya está editado. Está bien. ¿Y cuál era el otro? Yo decía que era el de las alineaciones. Pero no lo tengo acá. Acá que no lo copié. No, porque a ver que tengo ejercicio de herramienta. A ver, tarea uno. Tarea uno. Este, ¿qué dice? No, pero no lo dice. Bueno, lo voy a mirar. El cinco. No, es el teatro. Así es. Lo que podemos hacer en los próximos trabajos prácticos, no solamente ponerle el número, ¿sí? Del trabajo y del curso que corresponda, sino también ponerle el nombre del trabajo práctico. El título para qué. Como para orientarnos cuál es el práctico, ¿sí? Claro. Como hicimos hoy con el trabajo práctico de La Buena Onda, ¿sí? No, no lo tengo acá. Capaz que era ese que lo trabajamos en tu computadora. Ah. A este de la alineación, no lo tengo. Ah, puede ser, entonces. Puede ser. Tengo todos los otros, sí. Perfecto. Bueno, vamos a... Pero están editados y no editados, ¿eh? Están los de la otra clase. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, perfecto. Entonces ahí lo que vamos a hacer, vamos a ver el porcentaje que va el programita del Diskeeper, no, el Diskeeper no, del otro, del deframentador de Windows. Y vamos a ver en qué porcentaje va, a ver si ya lo podemos... Está yendo por el paso número 4. Está bien. Y 15%. Ah, ya llegó. Bien. Porque la opción, una vez que ya tiene eso, es utilizar la opción del deframentador, que quiere decir optimizado. Siempre párate allá en el primer paso. Ahí. Ves que aparentemente sigue. Está en ejecución todavía. En ejecución, sí. Y después una vez que ya tenés esa opción, tenés la opción de cambiar. Bueno. Listo. Ahora, yo te voy mostrando los que te vas a llevar para la próxima clase. Listo. Y vos me vas a decir, a ver, qué opción ves como para... Igual no te asusten, son muchas hojas, pero no son tantos prácticos. Entonces, como para que vos me digas qué ves dentro del práctico. El primero que me vas a desarrollar, vas a generar una lista, ¿sí? De tus clientes. Lo que vos sacas. Estos son listas de alumnos. Sí, sí. ¿Sí? Nombre y apellido. Bueno, entre de ploma o no. Vos acá lo que vas a generar va a ser una lista de tus clientes. Nombre y apellido, teléfono, dirección y mail. ¿Sí? No tienen mail, mis clientes. ¿Le invento? Teléfono. Ah, teléfono. Y los que no tengan mail o no tengan Facebook, mail no deben tener, pero Facebook seguro. Pero en definitiva lo mismo, porque para vos generar una cuenta de Facebook, tenés que tener un mail, obviamente, ¿no? Bien, yo quiero que me digas acá qué es lo que vos estás viendo y qué es lo que vas a usar dentro de ese mismo trabajo práctico. Columnas y sí, columnas. Vamos a ingresar columnas y un poco del tema del formato de las letras. Bueno, eso se llama tablas. Y eso te lo voy a mostrar ahora para que vos lo puedas practicar. Es más sencillo de lo que parece el tema de las tablas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un documento en blanco. Sí. Para crear una tabla tenemos que ir a la opción donde dice tabla. ¿Dónde dice tabla? Arriba. Tabla. Insertar tabla. Insertar tabla. Y ahora me va a pedir a mí la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Cuántas veces? Yo quiero la misma tablita de ahí. Filas, columnas primero. Contala, contala. Columnas son una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco columnas. Como están ahí. Y filas son dieciocho. Dieciocho. Nada más, aceptamos. Aceptar. Y ahí me quedó la tabla armada. Claro, pero ¿y cómo hago para que sea más chiquita la otra columna? Bueno, te muestro. Todos son diferentes tamaños. Entonces, venimos a la separación. Ahí, cuando me aparece una cruz, la arrastro para un lado o la arrastro para el otro. Para el otro. Entonces, de esa manera me va a quedar... Y la voy cambiando. Ah, perfecto. Otra de las cosas que tiene esto es un sombreado. Sí. El sombreado acá. Es en la parte de arriba. Aparece en formato... Hacelo. Aparece en formato, bordes y sombreados. Formato, bordes y sombreados. Y... Me voy a sombreado. Sombreado. Y elijo un color clarito. Vamos a elegir este. Y aceptamos. Pero dice celda. Sí, sí, no importa. Acepta. Se selecciona... Se pinta todo lo que vas a tener seleccionado. Ah, lo que yo elegí. Nada más. Bien. Y de esa manera ya tenés el sombreado aquí adentro. Ya está. Sí. Fíjate que te quedó igualito. Sí. Obviamente, acá va a ir el lleno. Mientras vos vayas escribiendo y apretando Enter, obviamente eso se va a agrandar. Sí, sí. ¿Ves? Ahí se va a agrandar. Pero yo quiero que pongas cada uno de tus clientes. Ajá. Sí. Quiero que pongas cada uno de tus clientes en una de las celdas. Respetando la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Eso yo lo tengo con los alumnos. Listo, listo. Entonces, vas a poner, por ejemplo, número de orden, vas a poner apellido, apellido y nombre, dirección, localidad, dirección, localidad, teléfono y acá el mail. O sea, vas a tener una, dos, tres, cuatro, cinco y seis columnas. Sí. Con la misma cantidad de filas. Si llegas a completar más clientes, bueno, después haremos otra tabla. Y si no, menos. Sí. ¿Ok? Bueno, ese sería el trabajo práctico para la próxima clase que lo vamos a desarrollar. Y el otro trabajito práctico ya consta de muchos lo que es imágenes y cuadros de textos. Cuadros de texto y imágenes muy parecidos, medio a lo que decimos hoy. Pero vas a arrancar solamente esta parte. Conceptos de plano y encuadres. Y vamos a tener varios cuadritos de textos y dentro de estos cuadros de textos, un pequeño texto, pero sí una imagen. Que de hecho esta imagen vos la podés buscar por internet. Sí. La podés ir buscando y la podés ir bajando para que ya la tengan en tu computadora. ¿Yo lo tengo que hacer así, tal cual está, lo tengo que traer? No. Vos lo que tenés que hacer es escribir el texto en cuadros de texto. En cuadros de texto. Sí. Entonces cuando vuelvo a marcar, armás un cuadrito de texto. Y escribo ahí adentro. Y lo metés por acá y escribís ahí adentro. Que copiaría esto. Solamente el pedacito. Pero acuérdate que son diferentes cuadros de texto. Sí, sí, sí. Por lo tanto, armó otro cuadrito de texto. Varios, varios. Otro por acá. Armó otro cuadrito de texto. Armó por acá. Y ahí adentro voy escribiendo todo lo que corresponda. Y las imágenes las buscás todas de internet. Puede ser primerísimos planos, primer plano, plano general, plano americano, plano medio. Eso es lo que vos vas a ir buscando y vas a poner las imágenes que vos quieras. Listo. ¿Sí? O sea, eso te lo digo para que quede guardado acá en el tutorial. La primera imagen es primerísimos planos. El PPP, primerísimos planos. El PP, primer plano. Primer plano. El tercero, tercera imagen, PG, es plano general. El cuarto, la cuarta imagen es plano, digamos, plano americano. El PA y el PM, plano medio. O medio plano. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Vamos a tratar de ir cerrando esto. Te llevas la fotocopia. Sí. Sí. Así ya tenemos las clases que vienen y las vamos a ir complementando con nuevos ejercicios. Después, bueno, contame cómo te fue. Con el tema de la desfragmentación del equipo y todo esto. Esto de todas maneras lo vamos a detener. Y después en tu casa lo vas a continuar como para... Acordate que tienes que llegar al 100% y cuando llegue al 100% vas a tener el iconito que diga optimizar. Sí. Acá no aparece optimizar porque está trabajando. Entonces cuando llegue ahí al 100% le vas a poner optimizar y va a hacer el trabajo y va a tardar tal vez un tiempito. Reiniciarles el equipo y ver cómo funciona todo si todo ha cambiado o si todo sigue. Si todo sigue, bueno, ya vamos a ir a un plan B. Y si no, bueno, en el peor de los casos trataremos de comunicarnos con la garantía de la máquina. O la máquina no puede andar tan lento. O por ahí aprender a restaurar el sistema. Algo vamos a hacer. Pero primero vamos con este paso. Y después intentamos nosotros. ¿Vale? Bueno, vamos a detener entonces la clase. Lo sé.